Hoy vamos a ver la historia de Marcos Galperin, nacido en 1971, crecido en una familia de migrantes alemanes empresarios del cuero, de nacionalidad argentina y fundador de Mercado Libre. Marcos estudió en la Universidad de Negocios de Warthorn, en Pensilvania, y se graduó con honores en 1994. Con una beca de YPF, empresa en la que trabajaba como jefe de Mercados Capitales, se fue a estudiar a la Universidad de Stanford, California, y completó la maestría en Administración de Empresas. En 1999, con 28 años, fundó Mercado Libre desde un garage y decía lo siguiente con respecto a los años venideros. Todo lo que dijo se cumplió y Mercado Libre es la principal plataforma de compras de América Latina y está valuada en más de 67 mil millones de dólares y opera en más de 18 países. ¿Pero siempre fue una empresa exitosa? No. Los primeros siete años fueron de pérdidas de dinero y muchas veces estuvo a punto de cerrar. Uno de los principales problemas era el comentario común de cómo alguien iba a comprar algo que no vio a alguien que no conoce, que eso en América Latina no iba a suceder. Continuando con la historia, en el año 2000 se produce lo recordado como el estallido de la burbuja de la .com y la empresa estuvo a punto de cerrar. Un año después firmó una alianza de cinco años con eBay que se convirtió en uno de sus principales accionistas y llegó a tener el 20% de la empresa. En 2003 los pagos les llegaban vía fax y se gestionaban manualmente y por ese motivo deciden crear Mercado Pago, que es su actual plataforma de cobros. En 2005 compró gran parte de la empresa de Remate.com y a fines de ese año alcanzaba el primer millón de dólares en ganancias y con eso empezaba a convertirse en una empresa rentable. Dos años después se convirtió en la primera empresa latinoamericana en cotizar en las DAC, el mercado de acciones de Estados Unidos dedicado a empresas de tecnología, lo que le permitió a interesados obtener acciones en Mercado Libre. En 2008 finalizó con la compra de la empresa de Remate.com por 40 millones de dólares y en ese mismo año también compró Tucarro.com y Tuinmuebles.com, ambos nacidos en Venezuela que también operaban en varios países de Latinoamérica, continuando así con la intención de monopolizar lo máximo posible el mercado latinoamericano. Dos años después, la revista Fortune lo incluyó en el ranking de los 40 empresarios menores de 40 años más exitosos. En 2013 lanza la plataforma de logística llamada Mercado Envíos y un año después, en 2014, ya contaba con más de 3.000 empleados. En 2016, Ebay, tras varios intentos fallidos de la compra de Mercado Libre, vende todas sus acciones por 1.000 millones de dólares y las acciones de Mercado Libre caen un 8%. En 2017 alcanza el millón de productos vendidos en un solo día y en 2019, PayPal invierte 750 millones de dólares en la empresa. En el año de la pandemia, la empresa tuvo un gran crecimiento y sus ganancias fueron un 73% mayores con respecto al año anterior. Y a fines de ese año lanzan MeliAir en Brasil con su propia flota de aviones para agilizar la entrega de pedidos en menos de 24 horas. Actualmente posee más de 40.000 empleados y Marcos Galperin acumula un patrimonio de más de 6.600 millones de dólares. Con todo esto, podemos concluir que en este proceso la empresa estuvo rodeada de desafíos para lograr su crecimiento, como así también envuelta en muchas polémicas provenientes de diversos ámbitos. Hoy en día se han invertido las preocupaciones, ya que la queja más común es la poca protección hacia los vendedores, problema proveniente en su mayoría de las devoluciones que se pueden realizar en los próximos 30 días después de recibida la compra sin tener que explicar cuál es el motivo, lo que ha llevado a muchos dolores de cabeza a vendedores que reciben de vuelta productos usados. Esto es una preocupación totalmente contraria a la de sus inicios cuando se creía que el comprador era el que estaba desprotegido. Otro de los comentarios recurrentes es la elevada comisión que Mercado Libre le cobra a sus vendedores. ¿Y ustedes qué opinan? ¿En los próximos años veremos un crecimiento aún más grande de esta empresa o será reemplazada por alguna otra plataforma de e-commerce? Déjame saber en los comentarios cuál es tu opinión con respecto al futuro de Mercado Libre.